¡Hola! ¿Estás listo para aprender algunos colores hoy? ¡Repite después de mí! ¡Aquí vamos! Rojo, rojo La valla es roja Rojo, rojo Azul, azul La ballena es azul Azul, azul Amarillo, amarillo El banano es amarillo Amarillo, amarillo Verde, verde La rana es verde Verde, verde Blanco, blanco El muñeco de nieve es blanco Blanco, blanco Naranja, naranja La calabaza es naranja Naranja, naranja Rosado, rosado El flamenco es rosado Rosado, rosado Oro, oro Oro, oro El pescado es oro Oro, oro Oro Negro, negro Negro La pantera es negro La pantera es negra Violeta, violeta Violeta, violeta Gris 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 El ratón es gris 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 Marrón 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 El chocolate es marrón 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 Ahora veamos cómo aprendiste los colores Nombra los colores de estos artículos ¿De qué color es la valla? Rojo Rojo ¿De qué color es la ballena? Azul Azul ¿De qué color es el plátano? Amarillo Amarillo ¿De qué color es la rana? Verde Verde ¿De qué color es el muñeco de nieve? Blanco Blanco ¿De qué color es la calabaza? Naranja 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 ¿De qué color es el flamenco? Rosado 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 ¿De qué color es el pez? Oro 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 ¿De qué color es la pantera? Negro 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 ¿De qué color son las uvas? Violeta 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 Chocolate Marrón 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 Hoy hemos aprendido algunos colores. Vamos a repetirlos. Rojo Rojo Azul Azul Amarillo Amarillo Verde Blanco Blanco, naranja, rosado, oro, negro, violeta, gris, marrón. ¡Hurra! ¡Buen trabajo! No olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video.